Porcentaje, que siempre hago el mismo, que es un aburrimiento, en mi clase hay 20 personas, no tiene nada que ver, y 15 son morenas. Ahora, ¿qué porcentaje de rubias hay? Ese es uno. Otro, en mi clase hay 20 personas, y el 75% son morenas. ¿Cuántas rubias hay? Y el otro, que es, en mi clase hay 5 personas rubias, lo que supone un 25%, no, lo voy a poner al revés, pues si no, os vais a liar, que os conozco. En mi clase hay 15 personas morenas, lo que supone un 75% del total. ¿Cuántas personas hay en total en mi clase? Si es que es el mismo problema, el mismo, tres veces. Venga, para calcular el porcentaje hay tres formulitas. ¿Cuáles son las tres formulitas? Si os sabéis las formulitas. El porcentaje es la parte entre el total... Seana, ¿qué está esperando? ¿Ha hecho derivabilidad ya, no? Sí, te he dicho... Sí, hombre, lo que te he dicho derivabilidad, aquí ya. ¡Tres para acá! No te he puesto ninguno. Que si te pongo... Que si te pongo... Tú sabrás qué haces esperando, este. Esto, ahí está, este, este y este, que tiene incógnita. Pero lo miras ahí, que están las soluciones. El 25, el entre 25 y el 36. Que no le he puesto. Entonces, ¿qué porcentaje de rubias hay? El porcentaje de morena sería 15 entre 20%. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto es? 75%. Pero hay que leer la pregunta. Me preguntan el porcentaje de rubias. Estas son las morenas. Si hay 75 morenas, ¿cuántas rubias hay? 25. Parte entre total por 100. África, ¿te puedes concentrar un poco en lo que estás haciendo? ¿Puedes guardar el móvil? No, es que te echo una foto y se la mandó a tu madre. Es que te echo una foto y se la mandó a tu madre. No, es que te echo una foto y se la mandó a tu madre. Pero, ¿por qué si me has dicho que le deje la calculadora? Me da igual. Ponte a trabajar, por favor. ¿Cómo calculo cuántas personas, morenas o rubias hay? Sí, sí. Rubias. ¿Cómo calculo cuántas rubias hay o cuántas morenas? ¿En el segundo apartado? El 75% de 20. Ahí está. 75% de 20. ¿Qué es? 75 por 20 partido 100. ¿Cuánto creéis que da? 15. Obviamente. Este es que es el mismo ejercicio al revés. ¿Y morena cuántas serían entonces? Si hay 15 morenas, y hay 20 en total, hay 5 rubias. Y ahora el tercero es en el que te piden el dato inverso. ¿Vale? Dice en mi clase hay 15 personas morenas. Lo que supone un 75% total. ¿Cuántas personas hay en total en mi clase? Yo lo haría con una regla de 3. ¿Vale? Si hay 15 personas morenas. Vamos a hacerlo como las otras. ¿Cómo sería? ¿Cómo era? ¿Por 0 o por 0 o por 0? El total es... La parte entre el porcentaje y el porcentaje. La parte es 15. Entre 75 por 100. ¿Cuánto creéis que va a dar? ¿Quién me ha robado la calculadora? ¿Quién me ha robado la calculadora? ¿Dónde está la calculadora? Tanto guasa, tanta leche. El móvil es... Para la calculadora. Es obvio que iba a dar 20. ¿O no era obvio? ¿Veis cómo se hace el ejercicio de las tres maneras distintas? Claro. Calcular el porcentaje es dividir la parte entre el total y multiplicarlo por 100. Calcular un porcentaje de un total es multiplicar el porcentaje por el total y dividirlo entre 100. Y calcular el total es dividir la parte entre el porcentaje y multiplicarlo entre 100. Entonces el total sería como la cantidad inicial. Ahí está. Venga, vamos.